Pisa con firmeza, aquí está Jerizaga, la alegría, con una pequeña ventaja Brenda, intenta recuperarse, va pasando, aquí está Jerizaga y Brenda, van a quedar en mano a mano, aquí está Jerizaga cerca, Brenda también, van a tocarla con mano. ¡Muy bien Angie, así se mueva, muy bien, así se convierte!